Bueno, los dejamos ni terminar de aprontarse el desayuno. Vamos de una con una de las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana. Sí, la Intendencia de Montevideo anunció una ciclovía por el eje central del 18 de julio. Por ahí, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas había anunciado un tiempo atrás que iba a pasar un tren que iba a unir la ciudad de la costa con el centro de Montevideo. Para hablar de estos temas y de otros, recibimos al presidente de CUCSA, Juan Salgado. Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Un gusto siempre estar con ustedes. Bienvenido. Gracias. Gracias. Leía en una entrevista que le hacía en El País que se mostraba partidario del tren, como una solución para el transporte metropolitano, y también ha dado su apoyo a la ciclovía. ¿No son proyectos que se superponen? No, en realidad no. Nosotros conceptualmente no tenemos ninguna duda que cualquier intervención de verdad urbana, ordenada, planificada y coordinada entre todos es lo que estamos reclamando desde hace muchísimo tiempo. El tema es que a veces hay que buscar de qué forma se lleva adelante eso. La ciclovía, por ejemplo, conceptualmente, que alguien piensa, bueno, pero el ônibus no quiere que la bicicleta... No, al contrario, si hay una ciclovía, si hay un orden en las bicicletas, la mayor parte de los accidentes, además de las motos, que es el porcentaje mayor, también son de las bicicletas, los ônibus. Todo el tránsito entreverado termina en que es mucho más costoso. Si está ordenado, si las bicicletas van por un lado, si hay lugar para los autos también, para el transporte con los carriles especiales, lo que hay que contemplar todos, todas las partes, porque todo convive. 18 de julio, no solamente somos los ónibus, los autos que quieren parar en la puerta de cada lugar donde van, las ciclovías que quieren su lugar, están las veredas, que también tienen que existir, están los comercios, que si no, si el 18 de julio desaparece la actividad comercial, porque no le hacemos llegar a la gente allí, entonces estamos hablando de otro problema, mucho mayor en 18 de julio. Entonces tenemos que tratar, una cosa es estar conceptualmente de acuerdo, y otra cosa es de qué forma, que eso es lo que me parece que tenemos que tratar de buscar, de qué forma las autoridades nacionales, las departamentales, en este caso, Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Transporte, Intendencia de Montevideo, Intendencia de Canelones. Podemos, y las empresas, y los comercios, los representantes de los comercios también, las distintas organizaciones que quieran, de qué manera podemos llevar adelante un, yo le puse el nombre porque, un master plan de mediano plazo, pero que pueda estar por encima de los tiempos políticos, en algún momento, porque a veces son las trabas, y de los tipos electorales también. Pero no está pasando, ¿no? Porque ahora la Intendencia ya decidió que antes de fin de año hace esa ciclovía, y además el Ministerio de Transporte, por otro lado, planteó la posibilidad del tranvía, entonces, y además no están teniendo mucha comunicación. Yo creo que el Ministro el otro día anunció que iba a tener una reunión con los intendentes de Montevideo y de Canelones. Yo creo que este es un tema muy importante. No lo miremos como transporte porque parece bueno, transporte no es tan... Sí, es importante porque incide en la vida de casi el 70% de los uruguayos en lo que es el área metropolitana. Por lo tanto, cualquier medida, cualquier iniciativa que se pueda tomar con respecto a eso, que pueda permitir uno de los objetivos, es bien sencillo, uno de los objetivos fundamentales, saber a qué hora pasa y que el viaje entre origen y destino sea menor al que es hoy. Si logramos eso, vamos a lograr las empresas fortalecernos y fortalecer la fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque los viajes, y hablando ya directamente de lo que es Avenida Italia, los viajes están, los viajes se recuperaron después de la pandemia. La diferencia que no se recuperó en los viajes en el transporte colectivo, están los viajes en ómnibus, en auto. Entonces, tenemos que competir. El transporte colectivo tiene que competir, por supuesto con la calidad, pero además tiene que competir con el auto. Alguien tiene que tener mejor accesibilidad a esas paradas. Esos kilómetros que nosotros estamos haciendo hoy, deberemos hacerlo en forma circular para que mucha gente en el eje, por ejemplo, de Yanastasio o de Interbanaria, no tenga que caminar 15 o 20 cuadras para llegar a ese eje. y hay lugares seguros, de todo punto de vista, para dejar los autos para llegar y para que desde ese lugar hasta el centro, en lugar de 55 minutos de viaje, se pueda hacer en Traita, por ejemplo. Ese es el objetivo. Pero yo creo que tiene que haber ese master plan que sea una comisión, especialmente con técnicos, pero que también participen los políticos. ¿Para qué? Y las empresas. ¿Para qué? Para que de alguna manera aseguren que trasciendan los resultados de un trabajo que se puede hacer con tiempo que trasciendan a las decisiones del momento de cada uno de los actores que esté en la intendencia? Da la impresión que esto que usted plantea no están dadas hoy las condiciones políticas para hacerlo. Hago un mínimo raconto, subiéndome a lo que preguntaba Paula. Las intendencias de Canelo y Nesimontevideo presentaron al inicio del periodo de gobierno, más o menos por ahí, la idea de los corredores metropolitanos. Acusaron de que nunca se les respondió desde el gobierno, se les dio una respuesta en torno a esa propuesta que habían hecho. En paralelo, o más adelante, sale la iniciativa privada del tren Trump. Las intendencias de Montevideo y Canelo se vieron sorprendidas porque no habían tenido respuesta en los corredores metropolitanos. Aparece la idea del tranvía arriba de la mesa. Se genera una reunión, quedan para una segunda reunión. En el medio, la intendencia de Montevideo empieza a trabajar porque no la tenía en la idea de la ciclovía. Saca la idea de la ciclovía con esa reunión pendiente del tranvía y no le avisa al Poder Ejecutivo. Claramente no es un problema de no llegamos a una solución. Es no queremos sentarnos y negociar con la otra parte y conversar en torno a una propuesta de largo plazo hacia la área metropolitana. Bueno, por eso mismo yo digo que el transporte que nos toca a todos y a ese 70% de uruguayos que viajan en Montevideo y área metropolitana, creo que vale la pena encararlo como una política, o sea, para empezar a hacer un ejercicio de una política de Estado. Hay que dejar, si vamos a esperar las improntas en cada oportunidad, que ni siquiera los propios gobernantes de primera línea, a veces vienen algunos asesores y imponen algunos proyectos. Nosotros nos enfrentamos en algún momento a alguna idea en 18 de julio, que era una locura. Sí, enojado con Ramón Méndez, Salgado. No me acuerdo ni cómo se llamaba, pero de verdad que son improntas, son improntas que van descolgadas de un trabajo que se tiene que hacer en conjunto. Es muy difícil, cualquier evento que se haga en el tema transporte toca la sensibilidad, la vida de todos los días de tanta gente y tantos intereses de comerciantes y de vendedores ambulantes, de todo, porque mueve todo, que es muy difícil encontrar el momento político y siempre nos entreveramos en eso. Yo creo que si se separa y nos ponemos a trabajar en serio en ese master plan de un Montevideo a 50 años, porque, ¿cuál es la realidad? Que es bastante, o por lo menos uno la ve sencilla, porque la ve todos los días. Tenemos una barrera, que son los espacios geográficos. Nosotros no tenemos 9 de julio, nosotros tenemos 18 de julio con lugares que, por un lado podemos tener alguna paralela, por otro lado no tenemos paralelas como para buscar soluciones. Entonces, tenemos que empezar a buscar algunas soluciones y llevarlas adelante independientemente de toda situación, simplemente que sea un proyecto a futuro muy armado. Eso es lo que nosotros decimos, por eso estamos a favor del tren y estamos a favor de eso o de otra cosa que permita darle velocidad y que permita a las empresas estar seguras de su viabilidad. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a participar, porque los kilómetros que hacemos en forma lineal, y este señor camina 20 cuadras, lo vamos a hacer en forma circular, con ese vamos a participar de la... Es decir, quieren operarlo, digamos. Participar de la operación, por supuesto, sí. Creo que somos el transporte de socios, lo dijo el ministro, y es una cosa lógica, somos socios naturales de la situación. No va en contra. La ciclovía, si encontramos un lugar que sea seguro para que circule el transporte y circule la bicicleta por otro lugar, va a haber menos accidentes. Es mejor para todos, desde todo punto. Aparte, en las ciudades que han hecho esos planes, en realidad la bicicleta se usa con el transporte, porque son ciudades grandes, como Montevideo, y la gente usa un tramo en el transporte llevando la bicicleta y después se sube a la bicicleta. Porque hay que intentar hacer un escalón más que lo que nosotros vemos. Cuando se habla y cuando las autoridades salen hacia afuera a hablar de Montevideo Verde o del Uruguay o de los temas de cambio climático, también salen a buscar algún recurso. Si hay algunas metas que se cumplen, hay algunos recursos o hay intereses que pueden ser más beneficiosos para el país si se cumplen metas desde el punto de vista medioambiental. Bueno, yo lo que digo es, no solamente con el cronograma que Kutsa presentó y que estamos cumpliendo y estamos en pleno cumplimiento para tener el 100% de la flota eléctrica, no solamente con el cambio de matriz energética, logramos lo máximo de mejorar el medioambiente. Hay que hacer intervenciones urbanas para que eso suceda. Eso es lo que nosotros decimos y estamos dispuestos a colaborar porque realmente eso es lo que nos interesa como sustentabilidad también de la empresa en el futuro. Ahora, Salgado, yo lo escuchaba hablar recién y hablaba de la ambición de conseguir un mejor índice de puntualidad a la hora de esperar el ómnibus en la parada, mejorar la fluidez a la hora de conducir, menor tiempo para llegar a destino. Y ya 18 de julio es una calle problemática para cumplir estas metas porque están colapsados todos los ómnibus, son muchas las unidades. Y me pregunto si la ciclovía, en cierta medida, el plan que ahora presentó la Intendencia en concreto, no atenta contra estos objetivos que acabamos de mencionar porque en uno de los senderos le quita un carril a 18 de julio. En lugar de tener tres para circular, los ómnibus van a tener dos. Y si ya en la actualidad es problemático, ¿cómo se va a dar esa fluidez con un carril menos? Bueno, lo que va a pasar ahí es que va a tener que tomar alguna decisión con respecto a los autos en alguno de esos carriles. O sea, yo creo que esto no termina solamente en la ciclovía. Creo que se le va a dar prioridad al transporte colectivo porque es una manera también de no dejar a los comerciantes... O sea, si el transporte colectivo se retira del 18 de julio, que era un poco aquella idea, se termina tuburizando el 18 de julio, la gente no llega. Los comerciantes de 18, los que quedan, que siguen peleando y que siguen estando, algunos muy aferrados a una hasta tradición, diría yo, no solamente arreglan con un día al mes unas horas de peatonal, tiene que haber algo que sea de todos los días, que la gente pueda llegar y que pueda llegar con seguridad y que pueda caminar por las veredas como si fuera un shopping de cielo abierto, como le llaman, que pueda estar. Ahora, si achicamos las veredas, bueno, eso no es así. Tenemos que buscar por dónde se canaliza y para eso, siempre, en cada movimiento de esos, especialmente los de transporte, al haber tanta gente involucrada, alguien puede ver que se perjudica en el VAMUS y seguramente después no termina perjudicándose, se beneficia, porque si el auto va a estar, no a 10 cuadras, a una cuadra y va a circular sin los ómnibus saliendo de la parada, sin bicicletas, también lo va a hacer mucho más ágil. Su visión es que los autos no deberían entrar a la 18. Que los autos, por lo menos en una senda, me parece que no, que es lo que soluciona lo que ella estaba diciendo. Ahí lo haría mucho más ágil. Hasta ahora esa propuesta no está encima de la mesa. No, por ahora está. No, en la ciclovía, así como está, que, bueno, creemos que puede ser bastante segura, nosotros vamos a tratar de ayudar a la idea, pero, bueno, habrá que ver cómo se suman estas otras iniciativas que son mucho más importantes y mucho más ambiciosas. Llegar, ahorrarle a alguien 20 o 25 minutos por viaje, o sea, 50 minutos o 40 minutos al día es mucho tiempo en la vida. ¿No son demasiadas líneas y demasiados ómnibus grandes aparte de los que circulan por 18? Bueno, lo que pasa es que son, cuando los viajes son largos, no hay circulares, tienen que ser ómnibus de esa medida. Por ejemplo, hay ómnibus que salen del puente de Carrasco, por Camino Carrasco, entonces, traen una zona poblada a todo lo que es Camino Carrasco, entran en 8 de octubre, y además hacen circuito, que a veces lo que pasa, si hacemos ese mismo recorrido con un auto, nos va a pasar que no vamos a poder cumplir muchas veces el horario. Nos proponemos un horario normal, pero si salimos de acá y no tenemos en la punta de aduana o de Ciudadela una espera técnica para volver a regular y tenemos que dar la vuelta en Plaza Independencia y volver de vuelta allá al puente de Carrasco, resulta que en algún tramo a veces se juntan y es lo que nos pasa. Vemos dos o tres coches juntos del mismo recorrido. Se arrastra el error. ¿Por qué? Porque alguno lo trancó esto porque el tránsito que es el problema hoy. Hoy el problema... A veces te tomas en la misma línea un ómnibus que va como bolio que seguramente viene atrasado u otro que viene inexplicablemente lento aunque tenga margen para ir más rápido y seguramente porque en algún punto se adelantó y ahora está ganando tiempo. Eso es fundamentalmente por esos circuitos largos donde el chofer arranca acá y para llegar acá nuevamente demora dos horas y pico. Dos horas y pico dentro del centro de Montevideo hoy es dificilísimo. Por eso yo vuelvo a repetir. Por eso hablaba de lo del horario. En esas condiciones es imposible asegurar el horario que vamos a por la parada. Claro. Entonces cualquier iniciativa que de alguna manera elimine en las partes donde se tranca elimine eso y se pueda cumplir el horario hoy hay elementos tecnológicos que permiten mejorar esa situación. Hay que hacer nada más ni nada menos que los problemas que tienen todas las ciudades del mundo. Algunas tienen el potencial económico para solucionarlo con inversiones grandes que son los temas de movilidad. Hace desde hace muchísimos años que nosotros éramos chicos las calles son iguales. en cambio los autos cada vez se van sumando más y hoy tenemos nudos importantísimos en Montevideo llámese Tres Cruces llámese José Pero Varela en Boulevard y Luisa Berto Herrera nudos importantes que hay que resolverlos para darle agilidad al tránsito. Para eso no solamente basta y lo vuelvo a repetir es muy importante el cambio de la matriz energética es muy bueno ver que las unidades de transporte van a empezar y estamos dispuestos y ya estamos en la etapa prácticamente de tomar la decisión de la compra ya de la cuarta parte de la empresa de 270 unidades eléctricas Eso es una buena noticia pero no es un cambio innovador ni revolucionario para la oferta de transporte público. El cambio innovador y revolucionario tiene que ser tener la certeza de a qué hora pasa hoy podemos saber por lo menos online a qué hora llega pero va a llegar en la medida que el tránsito le permita llegar ¿Por qué? Porque vamos todos entreverados Esas decisiones hay que tomarlas Yo entiendo sabiendo poco de política pero entiendo que muchas veces ese tipo de decisiones a ver llevan a que hay que mirar los tiempos y hay que mirar los tiempos políticos Yo lo entiendo Por eso debería estar respaldado en una decisión político-partidaria total y en un trabajo de técnicos que en definitiva delineen un master plan de acá a 50 años No vamos a poder tener un 18 de julio el doble de que es hoy No vamos a poder tener 8 de octubre diferentes Vamos a poder hacer en algunos lugares algunas intervenciones que agiliten el tránsito en ómnibus y que agilite el tránsito en el auto también y que sea más seguro Boulevard Artigas desde Uruguayana hasta la Rambla de Punta Carreta desde ahí hacia el centro es imposible que sea ágil que tenga velocidad una auto una moto lo que es inseguro y lo que cada vez hay más accidentes porque convivimos en forma desordenada y cada vez más autos en las mismas arterias La duda que me queda entiendo que le parece bien en la ciclovía le parece bien el tranvía y cree que tiene que convivir entonces ¿le parece bien que se haga ahora la ciclovía tal como está pensada y después se arme un plan para el tranvía o le parecería mejor que se pusiera freno a todo esto y se armara un plan conjunto? Yo creo en el master plan de acá con una mirada de Montevideo y área metropolitana no se puede separar de acá el 2050 ahora yo apuesto a la visión de los gobernantes que están hoy tienen apuesto al ministro de transporte apuesto a esa reunión que van a hacer el ministro y los dos intendentes Canelones y Montevideo a que se pongan de acuerdo y ellos de alguna manera marquen el camino porque son en definitiva ¿pero que iba a tener distinto esta reunión a la reunión cuando se propuso la idea de los corredores metropolitanos o la primera reunión que se tuvo para el tranvía? Y quizás tomar algo de la iniciativa de lo que podría ser sobre el inicio de la idea del master plan y ordenar los pasos a seguir pero son ellos quienes en definitiva tienen la decisión nosotros podemos volcar nuestra experiencia ni siquiera asesorar podemos decir nos parece esto hasta por la experiencia de propios conductores que trabajamos en el ómnibus en algún momento y sabemos como pero quienes deciden la impresión de afuera es que es un actor de peso el transporte colectivo Cuxa en particular quizás será no me imagino a cualquier actor político yendo explícitamente en contra sin importarle la opinión que tengan ustedes sobre el tema bueno porque creo que lo que debe haber es un respeto a los años y a que no estamos ahí porque vinimos de otro país sino que estamos ahí desde toda la vida entonces y que en definitiva con cualquier actor que plantee algo sabe que nosotros vamos a querer que sea lo mejor a nosotros nos interesa que los comerciantes de 18 de julio por ejemplo estén conformes con la solución que se vaya a tomar con respecto a todo ese entorno porque y bueno porque si no hay comercio a quien llevamos o sea a quien trasladamos vamos directamente tenemos los mismos intereses y los mismos intereses que los gobernantes de turno nosotros lo que hacemos es que somos tratamos de ser inquietos en volcar nuestra experiencia y si tampoco cuando vemos que hay algo que rompe los ojos yo lo sigo diciendo hoy con el diario de varios lunes para adelante en un momento fuimos los únicos que dijimos que Garzón no iba a funcionar y que no iba a funcionar y Garzón no funcionó y en su momento entendíamos que hay porque hay pasos que se dan o que se quieren dar a veces en esa impronta de hago esto pero es un rompecabezas que no sabemos si están todas las piezas en 18 de julio y era algo que no iba a tener marcha atrás ahora ahora lo está escuchando el próximo entrevistado es el ministro lo está escuchando acá en vivo se van a cruzar ahora cuando salga pero Juan Salgado por ser un empresario importante tiene contacto tanto con el gobierno tanto con la intendencia de Montevideo ha hablado de estos temas de esta necesidad de hacer un plan un master plan que supere las diferencias o los intereses coyunturales de capitalizar un voto no yo no lo digo por el lado de capitalizar votos yo lo que digo es no lo hemos hablado no lo hemos hablado en su momento y es algo que lo vimos porque claro sale lo de la ciclovía está el tema del tren leo el el artículo del domingo en el país ahí el economista Gonzalo Márquez apunta algo similar a lo que usted plantea no habla de un master plan pero si es generar una entidad metropolitana que pueda centralizar yo ni siquiera eso yo no hablo de entidad metropolitana porque no quiero simplemente quiero que me parece que tiene que haber un orden y este y ese orden está dicho por ejemplo con el ministro en este caso está dicho de que debe haber un orden veo que va a haber una reunión bueno creo que es una buena oportunidad para que en definitiva se ordene y nos quedemos o sea y todos tengamos claro por qué camino vamos dónde qué va a ser va a ser esto va a ser lo otro bueno trabajemos y el esfuerzo este y la inversión del tiempo de todos hagámoslo en el proyecto que en definitiva vaya a salir que trascienda los tiempos que facilite trascender los tiempos este político electorales todos tenemos dentro de Kutsa yo también los tengo así que no estoy fuera de la situación pero lo mejor que hay es buscar de hacer cosas porque de verdad sin intervenciones urbanas fuertes no vamos a solucionar el problema de la movilidad y vamos a seguir teniendo las mismas calles el techo de que geográficamente cada vez vamos a tener más autos y cada vez nos estamos pareciendo más a algunas ciudades que es imposible a cualquier hora ya no es una hora pico a cualquier hora es imposible ir para un lado para el otro Juan Salgado muchas gracias un gusto estar con ustedes siempre muy amable muy amable un gusto estar con ustedes